Un extraordinario acontecimiento político en la vida española lo constituye la sesión inaugural de la sexta etapa legislativa de las Cortes, que va a ser presidida por su excelencia el Jefe del Estado, quien fue recibido en la Cámara con una gran ovación. El Jefe del Estado Se resolvieron los problemas de la ordenación monetaria, del abastecimiento de las materias primas para la industria, se reconstruyeron la flota mercante y las vías de comunicación y se puso en movimiento la vida agrícola e industrial. Afirma el Generalísimo el sentido de pervivencia inviolable que tiene el movimiento nacional y su misión dentro del cuadro institucional. El movimiento, añade, se hizo con la voluntad firme de abolir privilegios y de asegurar a los españoles la justicia, la paz social, el acceso a la cultura, a la seguridad y al bienestar económico. Franco define así la rectificación histórica que significa el movimiento. Nuestro régimen vive de sí mismo, no espera nada de fuera de él, se sucede a sí mismo y no se prepara a otras sucesiones. A continuación, su Excelencia el Jefe del Estado promulga la ley fundamental del reino y los principios del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada. Cerrada la lectura de este texto, la Cámara renueva las unánimes manifestaciones de entusiasmo y Franco declara inauguradas las tareas legislativas de esta nueva etapa de las Cortes Españolas. Gracias.